En el otro es el día 27, alrededor de las 20-30 horas, tomamos conocimiento a través de personal de seguridad de la zona portuaria, que había un objeto flotando en el agua, lo que podría ser una embarcación. Por tal motivo se destacó un guardacosta para recuperarla y llevarla hacia la zona portuaria, y ahí se verificó que se trataba de un semirrígido, de 6 metros de eslora, es largo, por 2 metros de ancho, que es la manga, sin ocupantes a bordo, unos chalecos salvavidas había, unas bengalas, el motor estaba colocado, se probó, funcionaba el motor, la hélice estaba colocada también, había 3 chalecos salvavidas, una caja de pesca y nada más que eso. Se salió a recorrer esa misma noche, a ver si por las dudas a algunos se le había soltado la embarcación, o habían quedado en la zona de isla, que por ahí puede pasar eso también. No se encontró nada, pero también se mantuvo contacto con el Codenar, justamente que nuclea todos los clubes náuticos de acá, para recabar información, a ver si alguno sabía o conocía sobre esa embarcación. Se destacaron medios terrestres, un cuatriciclo, una camioneta también, hay todo terreno donde se recorrió toda la jurisdicción, y no se pudo encontrar absolutamente nada. Y a la tarde se sumó un medio aéreo de la prefectura naval, que vino desde la estación aérea de Mar del Plata, barrió toda la zona de isla y no se encontró absolutamente nada. Por sistema se pudo sacar que estaba con una transferencia, a nombre de un señor Villalba, que es el propietario, con documento nacional de identidad para extranjeros, de una ciudad paraguaya, y recién ayer a la noche, a última hora, se pudo contactar al padre, donde nos refirió que sí, que era su hijo, pero que bueno, que hace más de 10 años que no tiene contacto con él, que está separado de la madre, y que bueno, que no tiene teléfono, ni domicilio, ni nada de eso. Hasta el momento no tenemos indicios si había gente a bordo, cuántos eran, ni nada de eso. Solamente estamos abocados hasta ahora, más que nada, a encontrar al propietario para que nos dé cuenta, a ver de qué es lo que pasó. No, quizás la dejó a cargo de alguien y se le soltó a alguien, quizás salieron a navegar, pero no sé, se buscó todo el día de ayer, hoy están buscando también todavía, siguen buscando en la zona del agua y en la zona costera. Se tuvo comunicación con diferentes comisarías, como Dijinero Guay, Punta Alta, Montehermoso, la de Florencio Varela, a ver si hay erradicada algún tipo de denuncia por desaparición. No hay absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.